Estos son los titulares de El Diario El Tiempo, hoy miércoles 22 de noviembre de 2023. Arranca diálogo entre gobierno y empresarios. En la Casa de Huespedes Ilustres, en Cartagena, el presidente Gustavo Petro sostuvo la primera reunión con los grupos empresariales con mayor desarrollo en el país, para trabajar en un acuerdo nacional sobre varios temas, incluidos la productividad y el crecimiento. De izquierda a derecha, Carlos Eduardo Pacheco, Ricardo Bonilla, Harur Eder, Carlos Enrique Cabellier, Laura Sarabia, Carlos Julio Ardila, Luis Gilberto Murilla, Verónica Alcocer, Alejandro Santo Domingo, El primer mandatario, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, Luis Carlos Sarmiento Angulo, Carlos Alejandro Pérez, César Ferrari, Juan Fernández, Luis Apacheco, César Caicedo y Juan Pablo Mejía. Minería de Oro de Aluvión, solo una quinta parte es legal. La mayor exportación ilícita está en Chocó, con 33,938 de 69,123 a que se reportan sin permisos. Un informe de la Oficina de la ONU contra la droga y el delito indica que la minería de oro de aluvión, la que no es subterránea ni de bareque, bajó 3,9% del país al pasar de 98,567 hectáreas exploradas en 2021 a 94,733 el año pasado. No obstante, la extracción ilícita que es del 73%, 69,123 hectáreas subió en 5,139 hectáreas. El 21% tiene permisos y un 6% está en tránsito de legalidad. Israel dice, sí, atregua con jamás y canje de prisioneros por rehenes. El gobierno israelí aceptó un acuerdo con jamás para que este entregue a 50 de los secuestrados que mantienen Gaza a cambio de la liberación de presos palestinos y una tregua de al menos cuatro días. La negociación no es directa, sino por intermedio de Egipto y Qatar. Se espera que este último anuncio los términos precisos del pacto. Reforma a la salud, habla el presidente de la Cámara, en cuya plenaria se lanuda hoy el debate. Cualquier asociación de Ecopetrol y PDVSA tiene que responder unos criterios muy estrictos. Mauricio Vargas analiza quién salió ganando con la cumbre presidencial de Joe Biden y Xi Jinping. Una gran victoria de Colombia en la asunción. La selección se impuso de visita a Paraguay 0-1 con un penalti de Rafael Santos Borré. En la fecha 6 de la eliminatoria. En la foto, el delantero celebra su gol con Daniel Muñoz. Hubo gran desempeño de James y Kevin Castaño. Y el equipo solo sufrió al final. Proyecto en Suba preocupa al alcalde electo de Bogotá. La alcaldía de Claudia López busca dejar adjudicado un proyecto urbanístico en una franja de Suba que estaba destinada a la avenida longitudinal de Occidente del Norte. Por el valor y las implicaciones de la iniciativa hay preocupación en el equipo del alcalde electo Carlos Fernando Galán.